Y en más información, exhortó nuevamente a Andrés Manuel López Obrador a Genaro García Luna a aceptar el criterio de oportunidad y evidenciar el presunto contubernio entre autoridades y crimen organizado. Yo entendería que en Estados Unidos el criterio de oportunidad o su similar lo habría tenido que aceptar antes del juicio, pero bueno, el presidente López Obrador insiste en que lo haga, aunque creo que ya no hay ventana en Estados Unidos para que así proceda. En fin, afirmó que en caso de que alguno de sus contrincantes en la elección de 2018 hubiera ganado la presidencia, no se hubiera tenido la atención que se dio al proceso en contra del exsecretario de Seguridad Pública. Así lo dijo. ¿Ustedes creen que se hubiese ganado a Naya o Mitt? ¿Hubiesen juzgado a García Luna? ¿Verdad que si hayan habido cambios? Estas cosas no se veían. Y vamos hacia adelante. Y vamos a seguir avanzando en la transformación. Bueno, pero a García Luna lo juzgaron los gringos. O sea, en Estados Unidos eso hubiera ocurrido, hubiera ganado en México quien hubiera ganado, ¿eh? Porque no fue México, fue Estados Unidos. Si se hubiera ganado en el exterior de la iluminación, ¿qué hubiera que hacer el menú?